Y haciendo palmas y arriba y arriba Allá hay coro que arranca, que dice, que dice Guate y guate Chocolate Guate y guate Guate y guate, guate y guate chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos cierto Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Mírame viva Mírame viva Ni me interesa Y haciendo palmas y arriba y arriba Allá hay coro que arranca, que dice, que dice Guate y guate Un chocolate Guate y guate Guate y guate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos cierto Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Ni dónde vivo Ni dónde vivo Ni me interesa Y bueno La burga del choco que dice que Ahí va ¡Súbalo! Tu chocolate ¡Llévala! Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Me contaron mis amigos que me encontraron bailando solo ¡Es que me hicieron! ¡Qué papelón, Carlito! ¿Cómo se reía esa mira cuando vos repetías y repetías y repetías? ¿Yo repetía? ¿Que repetías qué? ¡Soy mayonesa! Y haciendo palmas de arriba y arriba Ya hay coro que arranca, que dice, que dice ¡Bate que bate! ¡Tú chocolate! ¡Bate que bate! ¡Bate que bate! ¡Bate que bate chocolate! Un tatuaje en la espalda Negra, la minifalda, zapatos y el trobo Misteriosa, ella bailaba Yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada Se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo ¡Mirante viva! ¡Mirante viva! Ni me interesa Y haciendo palmas de arriba y arriba Ya hay coro que arranca, que dice, que dice ¡Bate que bate! 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 ¡Bate chocula! Un tatuaje en la espalda Negra, la minifalda, zapatos y el trobo Misteriosa, ella bailaba Yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada Se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza Mayonesa